El secuestro del camión de similares características al de la foto se produjo a las 4 de la tarde en Esproncede y Boixmerino. Allí estaba estacionado y su chofer almorzaba en el interior del vehículo cuando dos delincuentes lo encañonaron, se subieron al camión con capacidad para 28 toneladas y obligaron al camionero a manejar varias cuadras hasta llegar a un asentamiento de la zona de Malvin Norte, donde dispararon varias veces hacia el hombre sin llegar a irlo. Tres tiros me tiraron, uno dentro de la cabina que salió la bala para afuera y más dos tiros cuando me bajaron del camión, a fuerza que no quería que le interceptara, que le diera la cara. ¿Le hicieron manejar hasta dónde? Y dos cuadras más o menos ahí, a un lugar que era una villa y cuando empezó el tiroteo la gente se desapareció, pedía auxilio y no querían que le mirara el rostro. El conductor vio corriendo y los ladrones llegaron a robar solo algo de la mercadería que trasladaba el camión, que minutos después fue recuperado por la policía. ¿Y qué llevabas en el camión? Shampoo y desodorante de procedencia de mercadería que venía de Argentina. ¿Llegaron a robar algo? Sí, robaron, sí. No sé la cantidad, no fue mucho, pero en ese intervalo robaron, sí. ¿Sufriste un roce de bala? Un roce de bala, sí, que tengo la bala marcada y un corte en el pantalón del impacto de la bala. Hasta última hora la policía trabajaba para tratar de identificar y atrapar a los rapiñeros responsables de este secuestro exprés.